El infierno se agita dentro de la boca del infierno. Podemos sentirlo. Una abominación maligna de la colmena. Debemos atravesar el velo de sus fosos de invocación y destruir a esta criatura antes de que la colmena la lance contra nosotros. Bueno, esto ha sido idea tuya. Busquemos a esa abominación. No hay forma de saber cuánto tendremos que bajar hasta dar con los fosos de invocación. ¡Suscríbete al canal! 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 Guardián abatido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Espiezo a detectar un patrón! ¡No tardará! ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Está abriendo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Listo! Parece que estamos acercándonos ¡Listo! ¡Suscríbete! 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 El guardián abatido. Me han abatido. El guardián 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 abatido.